...en la Cámara Empresaria y finalmente resultó ganadora en la lista oficialista. Estamos aquí con Marcos Redolati, quien fue elegido presidente de la Cámara Empresaria. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido, felicitaciones. Bueno, contanos cómo resultó. No, la verdad que contentos, teníamos un poco preocupados, digamos, la asamblea, porque la verdad que no es común que concurran tantos asociados. Ah, porque recordemos que no se hacían elecciones desde hace muchísimos años. Las últimas fueron hace 16 años y la verdad que no tenemos la gimnasia, no está previsto en el estatuto, creo que hablábamos la vez pasada. Digamos, la asamblea generalmente tiene una dinámica que no está acostumbrada, digamos, a tanta concurrencia. Y bueno, había un poco de tensión, digamos, para que todo salga bien, para que el asociado, la vez que se acerca, se sienta que puede opinar y que se sienta cómodo. Para que alcanzara el tiempo, votar. Sí, sí, incluso aprovecho para pedir disculpas a los que han estado presentes, que la verdad que la acreditación se demoró más de lo que pensábamos, por más que la verdad que la gente de la Cámara estuvo fenomenal, como trabajaron todos. Pero bueno, esas cosas a veces no superan, pero no, conformes con el día después, conformes como salió la asamblea. ¿A qué hora se supo el resultado? Creo que era a la una de la mañana, que más o menos se terminó el recuento. Sí, sí, se alargó mucho el inicio y bueno, después la votación también llevó tiempo. Y bueno, se esperaba en este triunfo, digo, había una lista opositora, también muy fuerte, con distintos actores de la sociedad. Y bueno, ¿cómo va a ser ahora? No, no, ahora es trabajar, mirar para adelante. Ya con Andrea habíamos hablado antes, digamos, antes de la asamblea. Cualquier fuera el resultado, la idea era, digamos, cada cual de nuestro lugar colaborar. Todos tenemos las mejores intenciones para la Cámara, para el sector productivo, así que no va a haber grandes diferencias, vamos a seguir compartiendo muchas decisiones y, digamos, trabajando en conjunto. Incorporándolos, a lo mejor. Siempre, todos asociados, digamos, todos seguimos siendo asociados, más allá de que nos toque, digamos, ocupar el recargo directivo, todos seguimos siendo socios y todos tenemos el mismo... Marcos, ¿cuándo asumís formalmente como presidente? No, no, a partir de la misma asamblea ya es como que cambia, estaría vigente la nueva comisión. ¿Ya sos presidente? Creo que sí. Y, bueno, ¿qué cosas, si bien, bueno, al ser una lista oficialista, se siguen con lo que se viene trabajando, pero cuál es tu mirada, tu impronta personal, qué es lo que vos querés hacer de la Cámara Empresaria de Tandil? No, creo que cualquier dirigente que, digamos, que nos toca ocupar este lugar, lo que queremos es sumar gente, que todos se sientan representados, porque, en definitiva, esa es la función principal de la Cámara. Y, bueno, desde cada cual de su impronta, digamos, la idea es que se sume la gente, que se sienta representada y que tenga un lugar, que encuentre en la Cámara un lugar para sumarse, para colaborar, para ser parte de la solución, como me gusta decir a mí. No sé, va una persona y dice, bueno, ¿qué me brinda a mí la Cámara? No, no, más allá de los servicios, yo creo que es la estructura de, ante cualquier necesidad, cualquier idea, cualquier conflicto, digamos, el sector empresarial que se sienta representado, que encuentre su lugar para, digamos, poder plantear soluciones y debatir ideas. ¿Qué dijo la familia? No, no, acompañan, pero bueno. ¿Saben que son horas que se van a quitar? Saben, están acostumbrados, pero bueno, digamos, uno necesita el acompañamiento, porque la verdad que el sostén de cada uno, digamos, tiene la parte laboral y dirigencial, pero necesita, sí o sí, el acompañamiento familiar. Marcos, aprovechamos ahora, bueno, por ahí hay gente que no te conoce, ¿cuál es tu rubro comercial, cuál es tu trabajo para estar hoy al frente de la Cámara? Bueno, yo de formación soy contador público recibido acá en Tandil, y desde el año 95, desde los 20 años que trabajo en una empresa familiar, que ya es centenaria, tiene más de 110 años, que está rubro agropecuario, servicio de acopio, digamos de... Nombrala, nombrala. PAM Redolati, es empresa familiar y bueno, soy la cuarta generación, así que yo siempre digo, la misma empresa, digamos, creció a la par de las instituciones locales, y estoy convencido, digamos, del rol importante que cumplen. Pero no es algo que, digamos, que lo inventé yo, sino que creo que toda mi familia, digamos, por generaciones, se fue transmitiendo ese compromiso, y es más, creo que somos de los socios, digamos, de la empresa, de los socios más antiguos de la Cámara, tiene más de 70 años, no tenemos una fecha cierta, pero sabemos que más de 70 años de socios lleva. Siempre, siempre han estado. Siempre han estado, sociedad rural, Cámara Empresaria, Centro de Acopiadores, digamos, uno es consciente de que es la forma, digamos, de trabajar en conjunto, digamos, más allá del trabajo que hace dentro de la empresa, si queremos mejorar el sector, no queda otra que unirnos. ¿Cuál va a ser ahora la primera reunión? ¿Cuándo se van a juntar a reunión? Una vez ya electos, porque imagino que estarán, se te ve en la cara que estás cansado, se han acostado tarde, imagino después de la elección, se quedan un rato más. No, no, hoy ya tengo actividades con el tema de una ronda de negocios, de Spotán, digamos, que es algo que es muy próximo, y bueno, estamos colaborando para sacar, que salga algo adelante, digamos, útil para el sector. Y el lunes nos estaremos juntando en comisión directiva ya para trabajar en firme sobre políticas, proyectos, y bueno, ir diagramando a los sectores. Alguno, que vos digas esto, me voy a empeñar en que este proyecto salga adelante. No, no, como te decía, digamos, lo más inmediato es esta ronda de negocios, que, digamos, yo creo que cualquier sector es muy productivo, porque es una forma de generar el ámbito para acercar las partes. A veces las empresas chicas no tienen, digamos, personal que esté abocado a la venta, o no tienen una, como empresas grandes que ya tienen gente dedicada a eso. Entonces, todas estas reuniones son muy productivas, y bueno, uno trata de, digamos, colaborar para que sean lo más redictuales posibles. Y después, bueno, la misma Spotán, digamos, es una vidriera de Tandil hacia la región, que bueno, también siempre trabajamos. Con la parte del municipio, más específicamente con el intendente, ¿cuándo tenés planeado juntarte como para ir delineando acciones? No, no, creo que nos invitaron, me llegó a través de la cámara, si era de mañana pasado, no recuerdo ahora, porque la verdad que ha sido una mañana movidita. Ajetreada. Pero bueno, ya sentarnos a charlar, nos conocemos, digamos, porque ya hace años que estoy en la cámara, no creo que haya mucho por... La presentación va a ser breve, pero bueno, a ver en qué podemos ayudar, digamos, para trabajar en conjunto. Muy bien. Marco, felicitarte, bueno, y de aquí en Máste tendremos como permanente invitado para que nos vengas a contar acerca de las acciones que vayan realizando, cosas que van a surgir seguramente en el camino, y también, por qué no, pedidos de los propios asociados. Es un medio más que eficiente, digamos, para difundir las ideas, los programas, así que contamos y cuenten con nosotros. Bueno, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Marco Redolati fue elegido ayer, una asamblea larga, después de muchos años que no había elecciones en la cámara, como presidente, flamante presidente de la Cámara Empresaria, agradecemos que haya venido aquí a la...